Es un tema propuesto muy actual, todo lo que se está viviendo Incendios forestales, el calentamiento global, pandemias y mierda y media Esto es delirio de grandeza Eres el delirio de grandeza, eres el más fuerte predador Sideras el suelo que pisas, contaminas el aire al pasar Inventos que dañan el entorno, industria, despedida y criminal Siembras el hambre, la guerra y la muerte 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 El poder te vuelve irracional De mente solo buscas el control Hombre eres lobo del hombre Que daña y caza por placer Deforestar las selvas del planeta Los ríos se mueren por tu industria Siembras el hambre, la guerra y la muerte 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 Eres el delirio de grandeza Eres el más fuerte emprendedor Cineras el suelo que pisas Contaminas el aire al pasar Y me toques bañar el entorno Y tú seas despedida criminal Siembras el hambre, la guerra y la muerte 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 Poder te vuelve irracional De mente solo buscas el control Obre eres lobo del hombre Que daña y caza por placer De pobreza las células del planeta Los ríos se mueren por tu industria Siembras el hambre, la guerra y la muerte 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 Yeah